Buenos días, siendo las 7 y 2 de la mañana, pues damos inicio a la charla del día de hoy, la charla académica. Mi nombre es Linda Castaño, soy residente de pediatría de tercer año y procederé a compartir la pantalla con ustedes de la presentación. Bueno, como les dije, mi nombre es Linda Castaño nuevamente, soy residente de pediatría de tercer año. El tema a tratar esta mañana es detección temprana de sepsis en el servicio de urgencias pediátricas. De antemano agradezco a mi asesora, la doctora Eliana Barón, por su disposición y disponibilidad y también hago una mención especial a mi compañero José Aguirre, residente de urgencias, con quien en conjunto, pues, en nuestra rotación de urgencias en el mes de enero. Hicimos una presentación, pues, muy similar. Entonces, debido, pues, a la importancia que tiene, pues, este tema, me pareció muy importante, pues, compartirla con el resto, pues, de ustedes. Bueno, entonces, la charla será guiada por unos ítems que iremos desarrollando a lo largo de la presentación. Iniciaremos hablando, pues, del por qué es importante hablar de sepsis y su detención temprana, cómo ha sido la evolución, pues, en el tiempo del concepto, qué dificultades encontramos para el reconocimiento temprano, cuál es el papel de las herramientas de detección en sepsis, cuál sería la herramienta de detección ideal, mostraré si existen otras herramientas de detección de sepsis validadas en los departamentos de urgencias. También importante cómo reconocer la sepsis y qué variable debe tener una buena herramienta de detección, ¿cierto? Y al final, pues, se propondrá un algoritmo y finalmente, pues, daremos las conclusiones. Entonces, por qué es importante hablar de sepsis, y de su detección temprana. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que la sepsis es una causa muy importante de morbimortalidad en la población pediátrica. Tiene una incidencia global de 1.2 millones de casos por año. Este dato fue obtenido, pues, a partir de una revisión sistemática que se publicó en el año 2018 sobre el impacto de la sepsis en el mundo, en el cual solo se incluyeron unos estudios que se realizaron, por ejemplo, en países de bajos ingresos, de medios y altos ingresos. Acá no habían países de bajos ingresos, por lo cual esta cifra pudiera estar un poquito por debajo de la incidencia real, ¿cierto? Entonces, sabemos que también la sepsis contribuye de manera importante a la discapacidad en los niños, con una tasa de letalidad del 19% en los países desarrollados y del 32% en los países en vía de desarrollo. La mayoría de muertes por sepsis ocurren en las primeras 24 a 48 horas del ingreso hospitalario. Aquí es muy importante el papel que juega la detección temprana, ya que el tratamiento oportuno es súper importante para incidir en lo que es la mortalidad, ¿cierto? Entonces, ¿dónde llega el pediatra y por qué, pues, me parece importante hablar de esto hoy? Porque el pediatra en urgencias podemos reconocer de manera rápida lo que es la sepsis y así, con un reconocimiento inicial de manera rápida, podemos hacer todo el tratamiento que requieren las primeras horas de presentación. Entonces, para lograr mejor estas tareas, se sugiere, perdón, algo que se llama como paquetes. Yo les puedo llamar como protocolos. Entonces, acá ¿qué se necesita? Entonces, necesitaríamos el protocolo de reconocimiento, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Entonces, necesitamos que este protocolo contenga una herramienta para la identificación rápida, un protocolo de reanimación y de estabilización, pues, las cuales al final de la charla también les daré como unas pautas de tratamiento y un protocolo de desempeño, que ya es el que se utiliza para identificar y superar como todas estas barreras que se encuentran en el proceso, que también mostraré como más o menos un protocolo que hay, pues, en el hospital. Tenemos que tener claro que el reconocimiento temprano no siempre es fácil, ¿cierto? Y representa a veces un gran desafío para nosotros como médicos. Múltiples estudios demostraron que justamente esa es la barrera como más grande de pasar la detección temprana, pues, de sepsis. Y es la razón por la cual, pues, traje este tema a colación el día de hoy. Entonces, iniciaremos, como les dije, como una línea del tiempo. Entonces, a lo largo de los años, el concepto de sepsis ha venido como evolucionando de, pues, de manera secuencial. En esta línea de tiempo, vemos que en 1991, según la ACCP, que es el Colegio Americano de Tórax, y según la SCCM, ¿cierto? Que es la Sociedad de Cuidado Crítico, definieron sepsis como una respuesta inflamatoria sistémica a una infección que, pues, que tiene el cuerpo y que esto puede llevar a una difusión de órganos y a un shock séptico. Entonces, luego, en el 2001, se estableció una clasificación de sepsis llamada sepsis 2.0, que incluye diferentes etapas de la enfermedad que va desde lo que es la infección localizada hasta el choque séptico. Entonces, esta clasificación se basa en criterios clínicos como presión arterial, temperatura corporal y recuento de leucos, entre otros, pues, los cuales, pues, ya conocemos. Entonces, después, con el propósito de definir criterios clínicos y, de pronto, establecer un proceso, por decirlo así, de pronto, más estructurado para realizar como el diagnóstico temprano y realizar, pues, intervenciones que fueran, de pronto, más apropiadas en el paciente, en el 2005, se hizo una conferencia internacional del concepto de sepsis en pediatría, donde se establecieron unos criterios que son los conocidos criterios de Goldstein, ¿cierto? Estos criterios son ampliamente utilizados, pues, en nuestro, en nuestro ambiente. Solo que estos, estos, estos criterios a veces resultan algo complejos y han sido como difíciles de aplicar en la práctica clínica porque son muy amplios y no han sido validados en todos los conceptos clínicos. Incluyen también lo que son resultados de laboratorio, intervenciones clínicas, como, por ejemplo, los evasorativos y tienen como un pero, y es que a veces no pueden ser utilizados en todos los entornos que tengan como menos recursos. Entonces, ya luego, en el 2013, ¿cierto? El Comité de Guías Clínicas de la Organización Internacional Surviving Sexis publicó las guías clínicas de supervivencia respecto a las sexis. Entonces, esto lo, eso lo publicó en el 2013, pero se realizaron en el 2012. Entonces, estas guías representaban, era como una actualización a lo que se había hecho en este año del 2008. Estas guías, ¿de qué hablaban? Estas guías no hablaban o subrayaban, pues, la importancia de lo que era el estudio detallado de todo paciente que pudiera presentar una infección, pues, para así descartar la posibilidad de sexis y aplicar, en su caso, las intervenciones terapéuticas óptimas basadas, pues, en una evidencia y así tratar la sepsis, la sepsis grave y el shock sepsis. Ah, bueno, muy importante que ahorita se me olvidó mencionarles en el año 2013, y es que en estas guías, y era muy importante, es que aquí se denominó lo que es difusión orgánica asociada a sepsis. ¿Y a qué se refería esto? Nos referíamos a la difusión de órganos, ya sea cardiovascular o no cardiovascular, pero que estuviera en presencia de una infección. Y también llegamos a lo que era el choque séptico, como la infección grave que conduce a una difusión cardiovascular, es decir, que tuviera hipotensión del paciente, una necesidad de medicamentos vasoactivos, o que el paciente tuviera una alteración de la perfusión. Entonces, ya en el año 2016, ¿cierto? Llegamos en la definición sexis 3.0, donde sepsis no es solamente una infección severa, sepsis ya es un fallo orgánico asociado a una infección debido, pues, a una respuesta normal del cuerpo. Y para definir el fallo orgánico, se utilizó la puntuación que conocemos como SOFA. Aquí en la sepsis 3.0, también el choque séptico fue definido como un paciente, como un requerimiento de vasopresores para tener una presión arterial media de 65 y un lactato menor de 2. Entonces, debido a que esta definición incluye números que solo aplicaban adultos, para nosotros como el área de pediatría era necesario definirlos en el contexto de nuestros pacientes, los niños, ¿cierto? Entonces, debido a que la definición de sepsis 3.0 aplicaba solo a pacientes adultos, esta definición que operaba, pues, de sepsis no, o sea, no era clara para nosotros como pediatras. Y hasta ese momento, pues, se utilizaba lo que era los signos de respuesta inflamatoria. Entonces, el cambio fue pensar en sepsis en el contexto del paciente que tiene fallo orgánico, a diferencia de pensar en sepsis en el paciente que sencillamente tiene signos de respuesta inflamatoria. Entonces, los signos de respuesta inflamatoria no son algo necesariamente malo. Es la respuesta inflamatoria normal del cuerpo cuando hay una infección. Entonces, el problema no es que el paciente tenga respuesta inflamatoria. El problema es cuando esta respuesta inflamatoria se nos sale de control, se nos sale de las manos y ya pasa a ser anormal y ya produce la infección y esto puede aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, el punto importante aquí a la hora de definir lo que es sepsis es si esa presencia de esos criterios significa automáticamente que hay como una mortalidad aumentada. Y como hoy en día sabemos que no es así, entonces es por eso que los signos de respuesta inflamatoria no se utilizan en la definición de sepsis desde el 2016 en los adultos y tampoco en los pacientes pediátricos. Importante recalcar, eso no significa que no seas un signo de evolución o de progresión de la infección o que no tengamos que estar como vigilantes nosotros como médicos en pacientes que lo tengan. Entonces, ya en el año 2020 se publica otra vez las guías internacionales de la campaña para sobrevivir la sepsis, pero esta vez es para el tratamiento en niños con choque séptico y la difusión orgánica asociada a la sepsis, las cuales son recomendaciones basadas en evidencia para los médicos pues que atendemos población pediátrica con choque séptico y otras difusiones orgánicas pues asociadas a esta. Entonces, fue lo que se mostró pues en el año 2020. Ya en el año 2024, en la actualidad, ¿qué tenemos vigente? Tenemos vigente la nueva definición de sepsis pediátrica que se publicó en la revista Llama el 21 de enero de este año. Esta publicación es resultado prácticamente de casi cuatro años de trabajo por parte de la Sociedad de Cuidado Crítico en especial, ¿cierto? Que está trabajando casi desde el 2019 para actualizar lo que es la definición de sepsis en pacientes pediátricos. Algo importante aquí es que esta definición no busca reconocer temprano al paciente séptico, sino que sencillamente lo que quiere es definir la condición. Por lo tanto, la definición de sepsis pediátrica no es una herramienta de detección temprana, es una herramienta para definir el paciente que ya tiene la sepsis, es decir, el paciente que ya tiene el problema. Es más parecido quizá a lo que sea el SOFA en los pacientes adultos, porque recordemos que el SOFA no aplicaba para pacientes pediátricos, ya que obviamente los signos vitales normales varían según la edad, el sistema inmune del paciente pediátrico es mucho diferente, las comorbilidades entre niños y adultos también son muy diferentes. Entonces, esta diapositiva tenemos lo que es el estudio FONES, ¿cierto? Que son pues los criterios de consenso internacional para la sepsis y el shock séptico pediátrico, que como les mencioné fue publicada en el 2021, 21 de enero del 2024, perdón, en la revista Llama. ¿Y cuál era el objetivo pues de esta publicación? Actualizar y evaluar los criterios de sepsis y shock sépticos en los niños. Entonces fue ahí cuando la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos convocó a un grupo grande de trabajo, aproximadamente 35 expertos en los que iban pediatras, infectólogos, urgentólogos, intensivistas, profesionales en salud pública, también neonatología de seis continentes. Y así, utilizando como evidencia una encuesta internacional, se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis y una nueva apuntación de difusión orgánica desarrollada pues en base a todos los pacientes que se habían tomado, aproximadamente fueron tres millones, creo, de historias clínicas electrónicas en 10 sitios en cuatro continentes. Y este fue el resultado. Entonces, basado en esta tabla, pues se define sepsis pediátrica cuando el paciente tiene al menos dos puntos en la escala de sepsis pediátrica de Phonix, que es la que estamos viendo en pantalla, que consiste en un agregado de fallo cardiovascular, respiratorio, neurológico y de coagulación. Es importante, como les dije, que esta tabla, o esta escala, perdón, nos sirve para en pacientes con una infección sospechada o confirmada. No es una escala que se puede utilizar en otro contexto que no sea la evaluación de un pediátrico, de un paciente pediátrico ya con infección. Entonces, la aplicamos en pacientes menores de 18 años. No se puede aplicar a recién nacidos o neonatos que hayan nacido menores de 37 semanas de gestación. También es muy importante que acá en esta publicación se definió obséptico, que es igual a sepsis más una difusión cardiovascular. Es decir, la difusión cardiovascular se puede medir funcionalmente como un paciente que tenga al menos un punto en los criterios cardiovasculares. Es decir, pacientes pediátricos que tenga criterios de sepsis, de los cuales al menos un punto provenga de los criterios cardiovasculares, en los cuales encontramos una hipotensión severa para la edad, un lactato mayor a 5 o que requiere el uso de medicamentos vasoactivos. Vamos a decir que ya el paciente está en un shock sepsis. Entonces, pues ese fue el contexto y en ese punto nos encontramos hasta el día de hoy en la definición de lo que es sepsis. Bueno, entonces, ¿qué dificultades hemos encontrado para el reconocimiento temprano de sepsis? El diagnóstico de sepsis realmente, aunque no lo parezca, es un reto, ¿cierto? Ya que antes no teníamos como una definición validada, pues ya ahora sí lo tenemos, pero se hace un poco más complejo especialmente en las etapas más tempranas de la enfermedad, cuando las manifestaciones son un poco más sutiles y la información clínica puede ser limitada. Realmente cuando nos llega a urgencias un paciente con shock séptico, ese es el paciente fácil, sabemos que está mal, pero cuando es un paciente que tiene síntomas todavía muy leves, es ahí donde está el problema. Y, por ejemplo, encontramos los pacientes pediátricos son un desafío importante y más cuando, por ejemplo, tienen enfermedades febriles, los cuales representan un motivo de consulta muy popular en urgencias y la mayoría, pues, de estas condiciones febriles se trata de algo leve o algo, pues, autolimitado. Es ahí donde nos ponemos a pensar cuándo el paciente sí está en riesgo de sepsis. Entonces, ¿cuál será el papel de las herramientas para el reconocimiento temprano de sepsis? Entonces, las herramientas de detección aquí nos pueden ayudar a identificar a los pacientes desde esas fases más tempranas desde la enfermedad. Entonces, con ellas no se pretende hacer un diagnóstico definitivo, sino lo que queremos es alentar al personal sanitario sobre esta posibilidad para que luego de una evaluación clínica completa se defina si continúa o no con el protocolo terapéutico. Entonces, las guías actuales sugieren implementar una estrategia de manera estándar para la detección sistemática de la sepsis bajo la premisa de que el reconocimiento temprano, como lo he dicho desde el principio, nos va a conducir al inicio más oportuno del tratamiento y, obviamente, si iniciamos tratamiento más temprano, vamos a reducir la morbimortalidad. Sin embargo, no tenemos como tal una recomendación sobre cuál es la herramienta óptima para la tamización y se sugiere utilizar una que sea adaptada al tipo de paciente, a los recursos y, pues, a los procesos que vivamos en cada institución. Entonces, ¿cómo sería la herramienta ideal? Entonces, el objetivo de una herramienta de detección temprana es poder diferenciar a los pacientes que tienen o desarrollar ansepsis o un choque séptico de los que se presentan con una infección no complicada sin una difusión orgánica, pues, asociada. Para esto, entonces, la herramienta ideal debería tener suficiente sensibilidad para que no se pierda ningún paciente, ¿cierto? Pero, a su vez, debería tener un valor predictivo positivo lo suficientemente alto para minimizar los falsos positivos. ¿A qué nos llevan estos falsos positivos? Primero, quizá, a un uso inadecuado, pues, de los recursos, pues, que en la mayoría de ocasiones son limitados. También evitamos tratamientos excesivos o inapropiados en muchos pacientes y también la herramienta ideal nos debería proporcionar una alerta temprana en el curso de la enfermedad para que tenga un valor agregado. Es decir, no se detecte a la sex y solo en estadios avanzados cuando resulte, pues, obvio su diagnóstico y haya pasado, pues, el momento oportuno para el inicio de la terapia, sino en un momento temprano. Entonces, también la herramienta ideal que quiere, que sea una herramienta flexible para que el médico tratante pueda considerar otras opciones diferentes, ¿cierto? En el proceso de evolución de la enfermedad. También fácil de usar, que sea de forma barata, ¿cierto? Y que tenga la mínima variabilidad entre los evaluadores para que se pueda incorporar en los procesos de atención de cada institución, pues, sin que estos se vean afectados. Entonces, obviamente, ya existen herramientas de detección temprana. Tenemos las escalas pediátricas de alerta clínica precoz, por sus siglas inglesas llamadas las PIEW. Estas se concibieron, pues, como una herramienta que permite detectar de forma precoz todo lo que es el deterioro de la estabilidad monodinámica del paciente. Y, pues, de esta manera, lo que se quiere es prevenir las complicaciones claves e incluso la muerte del paciente. Entonces, así mismo se pretendía, pues, o se pretende con estas herramientas disminuir la variabilidad en la vigilancia y la monitorización y, pues, definir unas acciones precisas para el paciente. Entonces, recordemos que son escalas predictoras, es decir, sirven para predecir la probabilidad de que se presente una enfermedad o una condición de salud en el futuro. Se basa en factores de riesgos o síntomas tempranos que pueden estar asociados a la enfermedad, pues, de la que estemos hablando. Su objetivo no es diagnosticar, ¿cierto? Su objetivo es identificar a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad para prevenir, para intervenir de manera preventiva. Algo importante con las escalas es que esto no va a sustituir la experiencia clínica, ya que los mayores beneficios de estas escalas se obtienen cuando hay una combinación de una buena escala y de un buen medio. Bueno, entonces, este es un estudio llamado Rendimiento de siete puntuaciones diferentes de alerta temprana para predecir el ingreso a cuidados críticos en niños febriles que acuden al servicio de emergencias, un estudio de corte retrospectivo. Este artículo fue publicado en abril del 2019 y, como su título lo dice, pues, es un estudio de corte retrospectivo unicéntrico. Este estudio se llevó a cabo en el hospital Alder Hay en Liverpool, en Reino Unido, y gestionó aproximadamente 60.000 visitas al servicio de urgencias en las cuales se incluyeron niños. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Su objetivo era comparar el desempeño del PUBS nacional, ¿sí?, que es el Alder Hay, con otros siete PUBS que se utilizaban en ese momento en los hospitales del Reino Unido por su capacidad para predecir la admisión a cuidados críticos en niños febriles que acudían, pues, al departamento de urgencias. ¿Por qué se quiso realizar este estudio? Porque se informaban variaciones significativas en lo que era el rendimiento de estas diferentes herramientas y no estaba claro en qué punto se relaciona el rendimiento de la herramienta o el contexto clínico como con la complejidad del paciente. Entonces, como hay muchísimas PUBS, queríamos, pues, se quiso mirar cómo era como su resultado a la hora de determinados desenlaces. Entonces, en esta tabla vemos las diferentes siete herramientas que se utilizaron. Vemos la Alder Hay, que era, pues, la del hospital, la de Exile, la Bristol, la National, la Newcastle y la Stonewall, y la POPS, que era puntuación de prioridad de observación pediátrica. Entonces, en esta tabla vimos que se utilizaron diferentes variables. Aquí las variables que se tuvieron en cuenta es alteración del estado de conciencia, que tiene como alerta, voz, dolor, no responde, no responde al llamado. También miramos lo que era el tiempo llenado capilar, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. También miramos la saturación, miramos el requerimiento de oxígeno. Algo muy importante que miramos también en algunas de las herramientas es el concepto de enfermería al ingreso de estriaje y el concepto de los padres. Entonces, aquí vemos que aplicaba cada una de las escalas para servir como herramienta de detección temprana. Entonces, en esta otra diapositiva, ya en esta tabla nos muestra los resultados primarios como los secundarios. Entonces, el resultado primario de este estudio fue el ingreso a UCI entre las 48 horas posteriores a la presentación, pues, que el niño se presentara en el servicio de urgencias. Los resultados secundarios fueron la duración de la estancia hospitalaria mayor de 48 horas y lo que era la mortalidad, pues, relacionada con la sepsis. Y aquí se definía como muerte intrahospitalaria entre los 28 días posterior al ingreso. Entonces, los siete pubes demostraron una muy buena área bajo la curva, que estaba entre 0.91 y 0.95 para predecir lo que era la admisión a cuidados intensivos dentro de las 48 horas posteriores a la asistencia del servicio de urgencias. ¿Cuál mejor? ¿Cuál me mostró mejor área bajo la curva? La mejor área bajo la curva en este resultado primario la dio la Vexside con un área bajo la curva de 0.95. La herramienta de Bristol también mostró un muy buen área bajo la curva, que fue también de 0.95. Y la National también de 0.95. La mayoría de los pubes, en cuanto a resultados secundarios, ¿cierto? Nos mostraron una discriminación moderada para la estancia hospitalaria mayor de 48 horas. Entonces, nos mostró un área bajo la curva aproximadamente entre 0.69 y 0.75. Los que mejor estuvieron puntuados fue la de Bristol con 0.75 de un área bajo la curva y la National también de 0.75. La mortalidad relacionada con sepsis en las siete herramientas demostraron una excelente discriminación con un rango de área bajo la curva, el 0.95, siendo Nueva América del Vexside con 0.99 área bajo la curva. Newcastle también mostró una muy buena área bajo la curva de 0.99. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas herramientas sí nos muestran una ayuda significativa a la hora de ingreso a cuidado crítico, estancia hospitalaria menor de 48 horas y una mortalidad asociada a sepsis. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho porque es un estudio muy interesante que se llama Modelo de colaboración regional, una estrategia exitosa para implementar un sistema de alerta temprana pediátrica en 36 centros de oncología pediátrica en América Latina, siendo redundantes, ¿cierto? Como el nombre del artículo lo dice, el proyecto EVAD es una colaboración multicéntrica de mejora de la calidad para implementar, pues, estas herramientas en 36 centros de oncología pediátrica en América Latina. Este proyecto EVAD es el primer estudio multicéntrico y multinacional que informa sobre una estrategia de implementación exitosa para ampliar las pubes a escala regional. Entonces, ¿qué es EVAD? EVAD es una herramienta en español que ha sido validada para predecir la necesidad de traslado no planificado a UCI en niños hospitalizados con cáncer. Además, es una colaboración de mejora que hace el Hospital Sanjut en asociación con las partes interesadas en América Latina para mejorar los resultados de los niños con cáncer, pues, que experimentan un deterioro. Muy importante acá que la mayoría, pues, de los centros participantes se autoidentifican como instituciones de recursos limitados debido a múltiples desafíos, incluido que, pues, decía en el texto que el personal médico y la enfermería no era muchas veces el adecuado, que el espacio y los equipos eran muy limitados y los pacientes tenían indicadores socioeconómicos y educativos y nutricionales muy bajos. Entonces, ¿cuál era la estrategia que utilizaba el proyecto EVAD? Entonces, esta estrategia se llama del marco del conocimiento a la acción. Entonces, es un modelo que iba, o sea, que lo que hacía era que traducía, pues, el conocimiento de la investigación, ¿cierto?, en un uso activo, pues, para mejorar los resultados de los pacientes. Entonces, incluida la creación de conocimiento y el ciclo de acción o aplicación de este conocimiento. Entonces, como vemos en la imagen, lo primero que se hace es identificar el problema, ¿cierto? Lo segundo que hacemos es adaptar el conocimiento al contexto local. Luego lo que hacemos es evaluar las herramientas que tenemos. evaluar, pues, las herramientas que tenemos. Ya luego lo que vamos a hacer es seleccionar, adaptar e implementar las intervenciones. Luego vamos a monitorear el uso del conocimiento, vamos a evaluar los resultados y procedemos ya, pues, a sostener el uso del conocimiento. Importante es que el proyecto EVAD asesora a los centros participantes a través de una estrategia de implementación para promover la adopción, pues, generalizada de intervenciones efectivas y así reducir, pues, la disparidad global en resultados con respecto, pues, al cáncer infantil. Entonces, ya vamos como al punto más clínico, ¿cierto? Entonces, con esta diapositiva lo que quiero recordar primero es que para reconocer la sepsis de forma temprana, primero sigue siendo vital la historia clínica. Es muy importante mirar cómo ha sido la instauración de los síntomas, qué factores de riesgo tiene el paciente, si son pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, malnutridos y malnutridos, quiero decir, tanto obesos como desnutridos, o con enfermedades crónicas, si el paciente tiene uso de esteroides, esto nos puede hacer la diferencia. El segundo es el espectro clínico, ¿cierto? Ya que los niños tienen mecanismos compensatorios que hacen que los signos clínicos evidentes de infección se presenten de muchas formas, de forma muy tardía. Entonces, discriminar una enfermedad leve de una condición clínica crítica es complejo en las etapas iniciales después de la enfermedad, en donde tenemos síntomas y signos que no son específicos y que muchas veces se solapan entre sí. Dentro de la historia clínica hay algo muy importante y es escuchar lo que nos digan los papás. Entonces, no se nos olviden que si el papá dice, doctores, que veo al niño maluco, a veces sabemos que pues tienen la objetividad comprometida, pero prestemosle atención cuando el papá diga el niño no es así. Entonces, en entornos de atención primaria, tanto en urgencias pediátricas de ya niveles más avanzados, esta preocupación de los padres ha demostrado mucha utilidad clínica para el reconocimiento temprano de la sepsis. Otro punto importante y es nuestro ojo clínico como médicos. Cuando decimos al ingreso, ese paciente no me gusta, pongámosle un asterisco al paciente y estemoslo vigilando. Porque estudios han demostrado que la intuición del médico también ha tenido mucha relevancia en lo que es un factor predictor de sepsis y mencionaban especialmente de meningitis en cuanto a entornos de atención primaria y se ha mejorado el rendimiento con solo prestarle atención a estas dos variables. Entonces, estudios han documentado que estas dos variables, como vemos aquí, tienen un cociente de probabilidad positivo mayor de 10, lo que quiere decir que al presentarse esas situaciones nos va a aumentar la posibilidad de que el paciente sí esté séptico. Entonces, ahora tenemos el examen físico. En el examen físico vamos a encontrar alteraciones en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial puede estar disminuida o elevada. Vamos a encontrar presencia de cianosis en el paciente. Muchas, muchos signos que nos van a llevar a pensar de que el paciente no está bien clínicamente. Importante tener en cuenta tanto hipotermia como hipertermia, muy importante a la hora del ingreso del paciente. Como les dije al inicio, reconocer a un paciente choqueado realmente es fácil, ¿cierto? El reto está en reconocer tempranamente a ese paciente en riesgo de sepsis y manejarlo de forma oportuna. Y es ahí donde entran las herramientas de detección temprana, porque ya estas nos podrían ayudar a identificar desde fases, muchas más tempranas, a estos pacientes. Y con ellas no vamos a pretender hacer un diagnóstico definitivo, sino que nos vamos a alertar como personal de salud para tener una evaluación clínica completa y que nos pueda definir pues el protocolo aceito. Entonces, en cuanto a las variables, ¿qué variable debería tener una herramienta de detección en el triaje? Entonces, las herramientas de detección en los diferentes ámbitos hospitalarios deben tener características propias. Y es por eso que hoy vamos a mostrarle una que se propondrá en el hospital, porque cada entorno es diferente. Entonces, sí, existen muchas variables, muchas herramientas ya realizadas, pero no existe una herramienta realizada según nuestro entorno, según nuestras características, según los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Entonces, estas deben estar compuestas por variables que son evaluables fácilmente, que pueden ser reproducibles y que no propongan como tiempo rápido, pues, de su medición. Entonces, realmente estas herramientas, estas herramientas en su tiempo máximo, pues, de uso es cinco minutos, ¿cierto? En máximo cinco minutos tendríamos que identificar cuál paciente podríamos tener con, que tiene como, que está predispuesto a sepsis. Entonces, estas variables en cuanto a síntomas nos van, hablamos, ¿cierto? Podrían ser síntomas referidos por los padres. Entonces, puede ser que digan que el niño ha estado con historia de fiebre, que ha estado con dificultad para la alimentación, que ha estado con disminución en la diuresis, que ha estado con cambios en el estado de conciencia. Esto es muy importante. Este estudio que puse acá es un estudio llamado Determinación de predictores de sepsis en el triaje entre niños menores de cinco años en entornos de recursos limitados y fue publicado en el 2019 y era eso lo que buscaba, como cuáles eran los principales síntomas, ¿cierto? Que se encontraban en los niños que ingresaban, pues, a urgencias. Entonces, en cuanto al examen físico, las alteraciones que podríamos utilizar, pues, en las, como variables, sería la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, si el paciente presenta cianosis, si vemos rash petequial, muy importante también, y a veces le olvidamos el tiempo de llenado capilar. Cuando veamos un tiempo de llenado capilar prolongado, nos ponemos alerta si la piel está fría o pálida, si el paciente tiene pulsos débiles, el abombomiento de fontaneras es bastante importante. Esto en cuanto al examen físico, ¿cierto? Entonces, ya cuando hablamos de factores de riesgo, qué factores de riesgo vamos a colocar en nuestra herramienta, factores de riesgo como la edad, la historia de hospitalizaciones, si el paciente tuvo cirugías recientes, si tuvo uso previo de antibióticos, se han identificado que son predictores de sepsis al ingreso, pues, hospitalario. Finalmente, también nos dimos cuenta que las comorbilidades que tenga el paciente también nos presenta un riesgo adicional y nos tenemos que tener como mayor sospecha de sepsis, pues, en pacientes, pues, que tengan comorbilidades asociadas. Ningún factor de riesgo se puede utilizar de forma aislada, pero ciertos niños tienen mayor riesgo, pues, de sufrir, de tener una infección, pues, grave. Entonces, ¿quiénes son estos niños menores de tres meses, ya que tienen una mayor incidencia, pues, de meningitis? Cualquier niño que esté menor de 28 días, cuando veamos una mala apariencia, pues, en el niño también o que haya, que la mamá diga que ha tenido como alteraciones, pues, marcha también es muy importante. Importante también la inmunosupresión, pacientes oncológicos, siempre muy pendientes de estos pacientes oncológicos o pacientes que hayan tenido trasplantes, también son pacientes que tenemos que tener muy alerta. La obesidad también es un factor de riesgo importante, al igual que la desnutrición. Ya habiéndoles hablado de todas las variables que íbamos a tener en cuenta, tanto al examen físico, tanto a los signos vitales como a los factores de riesgo, esta es la estrategia que propongo el día de hoy. Entonces, la estrategia, pues, que quiero proponer, como les dije, va a estar basada en todas las variables clínicas e incorpora lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, pues, esto lo hice de acuerdo con las recomendaciones del consenso latinoamericano de sepsis en pediatría y el objetivo es, pues, obviamente, como lo dije al principio, una atención más oportuna y así, pues, de manera rápida activar lo que es la trayectoria de sepsis y choque pediátrico en la institución, la cual les mostraremos adelante. Entonces, esta herramienta va a estar compuesta por tres procesos, ¿cierto? El proceso inicial, que lo que vamos a querer es definir los pacientes que van a ser dirigidos a la herramienta, ¿cierto? El segundo proceso tiene como objetivo identificar rápidamente a los pacientes críticamente enfermos. Y el tercer proceso tiene como objetivo identificar, pues, ya los pacientes restantes con signos, pues, más sutiles que ingresaron a la herramienta y que requieran, pues, la activación, pues, del código de sepsis. Entonces, el objetivo de este primer paso, como les dije, este sería el primer paso. Entonces, el objetivo de este primer paso es definir cuáles de los pacientes que ingresan al triaje serán dirigidos hacia la herramienta del código de sepsis. Entonces, aquí el niño será evaluado en el triaje a través del triángulo pediátrico y se indagará sobre su síntoma principal. Los pacientes con fiebre referida documentada y que presenten alteración de la apariencia o de la circulación en el TEP, o en quienes se identifique preocupación de sus cuidadores, continuarán el proceso de triaje a través de esta herramienta. Quiero hacer énfasis en una cosa. Solo de uno de los lados del triángulo pediátrico o cuando los cuidadores no los ven bien. Si tenemos ya más alteraciones de más de uno de los lados asociados a que los cuidadores no los ven bien, ese paciente no participaría aquí. Ese paciente ya lo tendríamos con unos signos más obviamente visibles de lo que sería pues una sepsis, ¿cierto? Entonces, en caso de que los padres no hayan referido fiebre o se haya iniciado el proceso de triaje estándar, pero durante pues este proceso de triaje se ve en el niño fiebre o hipotermia, porque como les dije al principio, a veces solo nos llamamos de la fiebre, pero se nos olvidan los escalofríos. Los escalofríos en el paciente pediátrico también es un signo importante de que algo no está bien. Y aquí quiero hacer una salvedad. Entre la revisión que realicé para este estudio, había un artículo que la doctora Eliana me pasó que se llama consulta de 15 minutos, que era como abordaje del niño febril. Y en este artículo pues nos hablaba de que más de cuánto lleva el niño con fiebre como tal, más de si lleva seis horas, doce, un día, dos, tres o cuatro días, ¿cierto? Es cuáles son los otros síntomas que están asociados o a esa fiebre, o sea, o cuáles son las características que nos acompañan a esa fiebre, es decir, señales de alerta que inmediatamente nos deben preocupar. Entonces, sería piel y que el piel, la lengua y los labios estén pálidos, estén moteados, estén azules, que el niño tenga mala apagencia, que el niño esté de la forma, o sea, que socialmente no sea como igual a siempre, o sea, no sea como ha sido siempre el niño, que tenga alteraciones en la frecuencia respiratoria, que el niño tenga alteraciones también en el estado de conciencia, que el llanto sea débil, agudo o continuo, que obviamente tenga tirajes a nivel torácico, sean moderados o severos, que la turgencia cutánea esté reducida, que tengamos la fortaleza abultada. En estos pacientes tenemos que, más que cuántos días lleve de fiebre, recordar siempre esto. Entonces, es importante indagar, ¿cierto? Cómo lo ven los papás, lo que les mencionaba ahorita, si lo veían que estaba comiendo, cómo está orinando, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los criterios para continuar el triaje a través de la herramienta del código de sepsis? Entonces, tenemos que, si tenemos un paciente que ya lo vemos muy maluco, que ya tenemos signos de choques, ¿qué hacemos? Activamos la trayectoria y aquí hacemos choque séptico y el manejo se hace en sala de reanimación. Entonces, este manejo yo ahorita más adelante les hablaré cómo lo haría. Si vemos un paciente que no tiene signos de choque, ahí lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es un examen físico completo con revisión de todos sus signos vitales y aquí si vemos que el paciente ya está hipotenso o que el paciente requiere un vaso activo, entonces nuevamente lo que hacemos es que nos vamos ya aquí, el paciente obviamente está choqueado. Entonces, ya luego nos pasaríamos, bueno, aquí es muy importante ver cómo clasificamos lo que es hipotensión, taquicardia y taquimnea en el paciente. Entonces, el criterio de hipotensión se define como una presión arterial sistólica menor al percentil 5 de acuerdo a lo establecido en la recomendación del FALS del 2021. Eso es muy importante. Y taquicardia y taquimnea, entonces valores mayores al P95 de frecuencia respiratoria y cardíaca, pues respectivamente. Esto tomado de ghosting, ¿cierto? Entonces, si el paciente tenemos signos vitales completos pero no está hipotenso y no requiere vaso activos, es aquí la segunda parte, como lo que yo les decía ahorita, el segundo proceso, por decirlo así, el segundo proceso es identificar al paciente que ya, pues, vamos a detectar en él una sepsis de forma temprana. Los criterios clínicos son muy importantes. Como les dije ahorita también, los factores de riesgo en este paciente es como el punto clave de esta herramienta. Entonces, si el paciente no luce críticamente enfermo, si no está hipotenso, continuamos con esta herramienta acá. Entonces, tenemos seis criterios clínicos para evaluar. Taquicardia, que ya les mencioné cuándo sería la taquicardia, la taquimnea, la fiebre, la alteración del estado mental, que la definimos como sonolencia, irritabilidad, confusión, llanto, poca interacción con los papás, es muy importante, el niño tiene letargo. Tenemos alteraciones también en la piel, entonces vamos a tener una piel monteada, fría, con rash, purpúrica, etcétera. Tenemos también un llenado capilar, como les dije ahorita, anormal, anormal y miramos las comorbilidades del paciente. Entonces, miramos si es un paciente con cáncer, un paciente que tiene asplenismo, supresión, desnutrición, cirugías, paciente menor de 28 días. Las variables que les mencioné que eran muy importantes, pues que tuviese la herramienta. En dispositivos invasivos tenemos que mirar si el paciente tiene un catéter central, tiene una válvula de derivación, una sonda vesical, si el paciente tiene una nefrostomía. Es ahí entonces cuando activamos, cuando vamos a hacer como la clasificación del paciente. Entonces, si el paciente presenta dos o más criterios clínicos o un solo criterio clínico y un factor de riesgo, ahí vamos a activar trayectoria de sexismo. O sea, ahí sería donde estamos detectando el paciente que tiene alto riesgo de hacer una sepsis, ¿cierto? Pero que todavía los síntomas son muy inespecíficos. Y aquí ya activamos, pues, la trayectoria y ya registramos en la historia clínica. Si el paciente, pues, no cumple con estos criterios, continúan, pues, con el proceso de triaje normal. Entonces, lo que yo les decía ahorita, si clasificamos inicialmente al paciente ya como choque, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el ABC? Monitorización. Esto se tiene que hacer en los primeros 10 minutos. Entonces, monitorización continua, siempre oxígeno, preferiblemente con una fiodosalca, tener dos accesos venosos periféricos, tomar muestras para examen que incluyemos cultivos, iniciar líquidos endovenosos. Eso en los primeros 10 minutos. En los primeros 30 minutos, ¿qué vamos a hacer? Primer bolo de líquidos endovenosos, 20, ¿cierto? Y en 20 a 30 minutos se puede iniciar en estos, en este caso, antibióticos según sospecha del foco infeccioso. Luego, a máximo 60 minutos, hacemos un segundo bolo de líquidos, lo cual volvemos a pasar en 30 minutos. Y, importante aquí en estos 60 minutos, si el paciente es inmunosoprimido, siempre vamos a iniciar antibióticos en la primera hora. Y ya luego, en los 90 minutos, miramos inicio vasopresor temprano, podemos considerar un tercer bolo. Aquí es importante evitar la sobrecarga del paciente, sabemos que podemos tener consecuencias a largo plazo cuando sobrecargamos al paciente. Y aquí podemos definir la adición de un segundo vasopresor o un inotrópico, pues, según respuesta del paciente. Si tenemos un choque refractario, podemos mirar si iniciamos inicio de esteroides. Igual, pues, no es como el objetivo de la charla, pero es como para que tengamos un mapa mental, pues, de qué hacer. Y ya, este es nuestro paciente que ingresa como para manejo de sepsis. Entonces, en los primeros 10 minutos, tenemos, importante en este paciente, vigilar signos de choque. Hacemos la monitorización continua. Acá el oxígeno es según necesidad. Acá también hacemos dos accesos venosos, tomamos la muestra de los exámenes y iniciamos líquidos. Pero acá los líquidos, el primer bolo, pues, es de 10, mililitros-kilo, en 20, 30 minutos. Y luego continuamos en infusión continua. Sin monosoprimido, como les dije ahorita, iniciamos el antibiótico en la primera hora. Y se inicia antibiótico, pues, según sospecha de foco infeccioso, máximo tres horas. Si ya el paciente nos pasa a ser un paciente choqueado, ya iniciamos lo que sería el manejo de choque, ¿cierto? Y siempre importante el control del foco infeccioso. Bueno, acá les muestro, por si no lo conocían, lo que es la trayectoria de sepsis del hospital. Entonces, esto se tiene que llenar siempre y cuando pensemos que el paciente, pues, ya entra como un choque. Entonces, a los 10 minutos, lo que yo les decía, es la toma de los signos vitales, igual que activar la trayectoria, como la toma de exámenes, como la canalización, etcétera. En los 45 minutos, la toma de hemocultivos y en los 60 minutos, la hora de administración de antibióticos. El único, pero por decirlo de alguna manera, que se le encontró esta trayectoria y que hicimos la recomendación en el momento de hacer la primera charla, es que 12 horas de pronto, si el paciente ya está choqueado, ¿cierto? En ser trasladado a UCI o UCI, es mucho tiempo, pues, esperando, pues, ahí en la sala de urgencias. Entonces, era como la única modificación que lo hubiésemos hecho, pues, a esta trayectoria de sepsis, pero no se nos olvide, pues, llenarla cada vez que tengamos el paciente cuando así lo amerita. Entonces, en conclusiones, puedo decir que la identificación precoz de la sepsis es fundamental para iniciar de forma oportuna las terapias que impactan en la mortalidad. Las herramientas de detección inicial de sepsis podrían mejorar el reconocimiento y la activación de medidas terapéuticas a través, pues, del desarrollo de procesos estructurados en los servicios de urgencias. Y la puntuación de sepsis pediátricas de Fonex define que el paciente tiene sepsis. No es una herramienta de detección temprana y son necesarias herramientas de detección que sean adoptadas a los recursos, procesos y contextos de cada región. Motivo por el cual hicimos esta charla para, pues, que nuestro hospital tuviese, pues, una herramienta de detección temprana de sepsis. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Linda. Muchas gracias por esta ponencia. Vamos a darle el espacio a la doctora Eliana López. La doctora Eliana es profesora del Departamento del Área de Urgencias y de Cuidado Crítico y fue la persona que acompañó y asesoró esta reunión. Doctora Eliana, bienvenida. Por si quiere hacer algún comentario y, a su vez, después de que la doctora Eliana finalice, tendremos el micrófono abierto por si alguien quiere hacer algún comentario o tiene preguntas. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias a Linda por la presentación. En realidad, hizo una revisión extensa de un tema, pues, que es fundamental y quiero también felicitarla por haber escogido este tema, ya que la sepsis continúa siendo, a pesar de los esfuerzos que se siguen haciendo, continúa siendo una causa de mortalidad y de morbilidad en los niños que ingresan a nuestros servicios. Y definitivamente, una de las cosas que se ha visto que mejora estos resultados es el inicio de las terapias tempranas. Y así como lo mostró Linda, esto lleva mucho tiempo estudiando, o sea, se han estudiado los paquetes, se han estudiado los sistemas de alerta temprana, se han estudiado los sistemas de respuesta rápida. Y todo eso ha sido siempre encaminado a buscar la mejor herramienta, la mejor estrategia que disminuya la mortalidad por sepsis. Entonces, eso es una revisión muy importante, muy significativa y que nos debe a todos como llamar la atención sobre lo que hacemos en nuestros servicios cuando nos llega un paciente a urgencias con un diagnóstico de sepsis, cómo es importante hacer una evaluación y tener una pericia clínica para detectar el paciente que tiene algunos signos de alarma, algunas banderas rojas de cuánto, pues, que puede estar en deterioro. No sencillamente el tiempo de evolución de la fiebre porque, pues, hay enfermedades que son fulminantes, que el niño llega con un cuadro de sepsis, de choque séptico, pero que si lleva menos de tantas horas la fiebre, entonces muchas veces no se le da como la importancia que requiere. Entonces, siempre es muy importante como acompañar esos otros signos que tenemos para actuar tempranamente. Inicio antibiótico es fundamental. Ha demostrado que disminuye la mortalidad el inicio temprano, tanto en choque, nos hablamos de una hora, como lo decía Linda, como en sepsis sin choque, hablamos de tres horas. Entonces, siempre es muy importante como tener esta alerta, activar los sistemas que tenemos para que esto se pueda hacer de forma temprana y dar el soporte de órganos de acuerdo con lo que vayamos encontrando en las disfunciones de los pacientes. Siempre recordar que un paciente que tenemos en choque, que hayamos hecho alguna maniobra de reanimación hídrica o que hayamos necesitado otro soporte, eso es un paciente que debe ser monitorizado al menos en una unidad de cuidado interno en medio, pero preferiblemente en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, siempre es muy importante ya que el soporte de órganos que se le da va a ser fundamental. Y pues también, a su vez, en la medida que se van haciendo todas las intervenciones, hacer todo lo de reanimación hídrica, inicio de soporte vasoactivo temprano, todo esto debe ir acompañado del inicio de la antibiótico terapia y del seguimiento clínico de estos pacientes para evitar estas complicaciones. No es fácil tener una herramienta que nos diagnostique tempranamente y eso sería lo ideal, que tuviéramos algo que nos dijera, este paciente va a progresar mal y va a tener una mortalidad de tanto, pero pues para sepsis todavía se sigue estudiando, todavía se siguen sacando scores, muchos de ellos son diagnósticos, muchos de ellos nos van a servir más en investigación, pero predictivos, pues todavía tenemos formas de echar mano de como los views que nos hablaba Linda y de la, el juicio clínico que nosotros tengamos, pero siempre es muy importante como actuar temprano, no dejarnos coger el tiempo cuando estamos viendo un paciente con sepsis, no dejarlo para que sea el siguiente paciente, sino este lo debemos priorizar, más cuando tenemos adicionalmente factores como la inmunosupresión. Esto para hacer referencia un poco a nuestros pacientes oncológicos que también requieren evaluación temprana, activación temprana del código de sepsis y ellos ameritan como otros inmunosuprimidos, inicio también temprano de antibiótico terapia, incluso en la primera hora sea o no sea choque en el paciente inmunosuprimido. De nuevo, felicitaciones a Linda por la charla, por haber escogido este tema y por la profundidad con la que evaluó todo lo de las escalas y todo el seguimiento de sepsis en el tiempo en lo que se ha venido haciendo. Bueno, muchas gracias a la doctora Eliana. Vamos a darle la palabra entonces al doctor Carlos Mauricio. Doctor, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, felicitaciones por la presentación, una oportunidad y un espacio para una enfermedad tan grave como la sepsis. Yo quisiera solo dos cositas. Primero, leerles el concepto acerca de la escala Fénix que está de recién utilización. En este año se está promulgando mucho su uso, sobre todo en los mayores de utilizar en los mayores de un mes. Y la otra es para los menores de un mes. Muy importante también saber los diferentes escenarios a los que pueden estar expuestos a estos niños, sobre todo en lugares lejanos como áreas rurales y donde hay menos recurso tecnológico que sugiere que se podría hacer mientras llegan, sobre todo por el problema de los cultivos. Allá a veces no se tiene forma de utilizar tecnología para cultivos de líquido cefalborrachido en paciente estable o hemocultivos y urocultivos. Entonces, sería como una sugerencia por esa parte a ver qué leyó o qué pudiera recomendar porque son minutos para poder mejorar el pronóstico y disminuir la morbid mortalidad. Muchas gracias. Bueno, realmente con respecto a la escala Fénix, a contexto de nuestra investigación, y creo que lo dije en el discurso de la charla, no sería viable utilizarla si vamos a hacer detección temprana, ¿cierto? Porque la escala Fénix ya es un paciente que tenemos documentado que tiene infección. Entonces, lo que usted decía, de pronto alguien que esté más retirado que no tenga la posibilidad de hacer un cultivo de líquido cefalborrachido, etc., ahí juega nuevamente, y la doctora me corregirá, el ojo clínico. Pues, el ojo clínico y los síntomas que la clínica que tenga el paciente asociado con sus factores de riesgo para poder hacer el traslado lo más temprano posible. Pero, como decía en el artículo del consenso, esta escala sí estaba recomendada para pacientes que realmente fueran mayores de un mes de nacido. Entonces, no sé cómo me puede colaborar la doctora Eliana cuando, o sea, como para hacer como el diagnóstico como tal, cuando el paciente tenga menor de esa edad. Bueno, sí, como dice Linda, el Fénix, el Fénix nos ayuda mucho en cuanto a si yo tengo la sospecha de infección, evaluar otros órganos o los principales órganos que hay, pues que nos menciona que es respiratorio, hematológico, cardiovascular, nos ayuda como a tener esa pericia de que si yo tengo una sospecha de una infección y un compromiso de algunos estos órganos, voy a poder tener un paciente con sepsis, aunque no esté pensando en que ya tenga disfunción cardiovascular o elevación del lactato, que son los parámetros que nos evalúa la parte hemodinámica. Entonces, si yo tengo una sospecha de sepsis y el paciente tiene alguna otra alteración, pudiera alterar, por ejemplo, esta ruta que nos mostró Linda de sepsis si aún no lo había considerado, porque eso es lo que trata de diferenciar. Tenemos muchas condiciones como el mismo age, tenemos en los pacientes oncológicos, tenemos diferentes condiciones que nos pudieran hacer pensar que el paciente está con dolor, que el paciente está desagitado, pero si yo tengo como la unión de este compromiso orgánico más un compromiso infeccioso, pues pudiera yo o pudiera no, debería activar una ruta de manejo de infección, inicio de antibióticos y hacer seguimiento estricto a esta paciente teniendo en cuenta, pues, que debo estar evaluando este compromiso de órganos. Lo mismo pasa cuando tengo un paciente con sospecha de infección, pero adicionalmente tengo la disfunción cardiovascular. Como lo decía Linda también, el paciente, pues, que tiene un lactato elevado, que está con una hipotensión severa, seguramente lo hemos detectado antes o le hemos iniciado a su presor y esto ya nos da como ese concepto de choque. Entonces, es muy útil para diagnosticar como para poder yo afirmar el diagnóstico en el que estoy, poder soportar el inicio antibiótico y poder evaluar cómo otros órganos me están hablando de una posible disfunción. Entonces, desde ese punto de vista, si yo no me daba cuenta que ese paciente puede estar desvirulando y detecta una cosa de esas, va a ser muy útil. Y esto, pues, es para mayores de un mes. Sabemos que en los recién nacidos, que es la población de la que está hablando el doctor, tenemos otras, digamos, otros algoritmos, otros manejos. En ellos ya vamos a manejar sepsis tempranas, sepsis tardías. De hecho, muchas de las indicaciones o de los estudios que se hacen en los recién nacidos incluyen una batería de exámenes que es muy amplia y que nos ayuda también, pues, como a detectar ese foco. O sea, el recién nacido que llega con fiebre, no hay ninguna duda, pues, que se le hacen todos los estudios y si una sospecha de sepsis tardía incluye punción lumbar, incluye todos los cultivos. Entonces, digamos que el recién nacido, posiblemente, por lo que tenemos en la cabeza de los algoritmos, de todo lo que hacemos con ellos, va a ser menos probable que se nos escape, aunque, infortunadamente, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad prevenible en los menores de cinco años la sepsis neonatal. Entonces, es como ahí entra a jugar parte la educación. La educación que hagamos en las poblaciones lejanas o en los primeros captadores de estos pacientes. Entonces, los que están en otras zonas, en zonas distantes a la capital, como de los departamentos, son los que deberíamos tener como más fuerza en esa educación, en este personal, que justamente no deje pasar este tipo de condiciones de un niño cuando, pues, lo lleva la mamá a consultar por alguna sintomatología en específico. Bueno, muy bien. Muchas gracias, entonces, al doctor Palacio por participar. Bueno, siendo la 801, damos por terminada la reunión. Les agradecemos a todos por su asistencia. Les pedimos a quienes no hayan diligenciado el formulario que está en el chat que, por favor, lo hagan. Para nosotros es muy importante saber quiénes nos acompañan en este espacio académico. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.